El ser chef es un puesto, es un momento y ser cocinero es toda tu vida vas a ser cocinero. Hace 20 años era muy raro o impensable que el ser cocinero y hablar de la cocina peruana resultaba algo como para enorgullecerse. Una de las próximas revoluciones gastronómicas en Perú tiene que ser la cocina regionales. Hay mucha gente que es como que ya, por último me tocará ser cocinero. Un cocinero tiene que ser curioso, tiene que preguntarse y cuestionarse siempre todo, o tener un business plan, un business case, creo que en la base, el ABC, antes de emprender. Hola, ¿qué tal Francesco? ¿Cómo estás? Un gusto poder tenerte en mi canal y conversar contigo. Gracias Víctor, qué placer también para mí poder conversar y vernos nuevamente. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar en eventos, nos hemos cruzado por ahí un par de lugares. Claro, ahora estás en un rendimiento, así que voy a tratar de sacar todo lo que pueda en esta conversación. Ah, perfecto, a mí me encanta siempre conversar y más si es de astronomía. Y comenzando con la primera pregunta, me gustaría hacerte, ¿cómo inicia tu carrera en la parte gastronómica? ¿Siempre supiste que querías estudiar gastronomía o querías dedicarte a esto o fue como se fue dando con el tiempo? Yo siempre quise ser cocinero, desde que tengo uso de razón y desde muy pequeño me gustaba cocinar. Yo en casa cocinaba con mi padre, también con mi madre, pero sobre todo más planeaba los almuerzos de fines de semana con mi padre. Y era de alguna manera mis pininos, mis primeras apariciones ahí caseras en casa, pero que sin querer me estaba formando la idea de querer ser o dedicarme a esto ya de manera profesional y que se vuelva mi sustento de vida y a lo que me iba a dedicar. Entonces, nunca tuve otra opción, cuando hacía los tres vocacionales o había esto en los colegios. Salían diferentes cosas, pero siempre mi cabeza estuvo estudiar cocina y apenas terminé el colegio, convencido, me vine a Lima a estudiarlo. ¿De dónde eres? Ah, yo crecí en Suyana, en Piura, en el norte del país. Ahí he vivido hasta toda mi infancia, toda mi adolescencia. Terminé el colegio y por temas de estudio me vine a Lima, ¿no? Pero prácticamente la mitad de mi vida es este... Y bueno, mis orígenes siempre van a estar ligados a Suyana y a Piura, ¿no? ¿Cómo fue ya el pasar de algo más como, no como foby, pero tal vez como más divertido en estar en tu casa, planeando las cenas familiares o los alimentos familiares, allá de llevarlo como a una carrera o estudiarlo y ver el día a día y le atiendabas a lo mío? Sí, claro, ¿no? Si bien uno de joven cree que conoce mucho y que está preparado para muchas cosas, en verdad no, ¿no? La parte práctica o lo que yo podía saber de cocina por leer libros o por cocinar o por mezclar, era algo muy básico, ¿no? La escuela, la academia, lo que te da es toda la parte, el marco teórico, ¿no? La parte fuerte que te avases para poder luego dedicarte a esto si lo vas a ver como una carrera en serio. Entonces, sí, fue un gran aprendizaje. Yo creo que le doy mucho valor al haber tenido la oportunidad de estudiar en una buena escuela. En saber los fundamentos, la historia, las bases de la cocina y que eso me haya permitido hoy en día tener las herramientas. Porque al final, la escuela es un momento, pero luego también viene todo el aprendizaje, ¿no? Toda la escuela en la calle, la vida misma en la práctica que es tan importante, ¿no? Pero creo que una sin la otra no funciona, ¿no? Yo entiendo que hay muchas personas que se han formado empíricamente y que inclusive ellas mismas te reconocen que esa parte académica les falta o les hace falta y en el camino también la recuperan o la hacen, ¿no? En mi caso, yo sí he pasado por las etapas más convencionales, ¿no? De terminar la carrera y ponerme a trabajar y de esa forma formarme, ¿no? Yo creo que tú desde niño, o sea, te habías inclinado por el tema gastronómico. Creo que al igual que muchos jóvenes tienen un referente en ser a lo que se quieren dedicar. ¿No tenías un referente en ese entonces? Sí, es un poco triado porque al final probablemente sea el más reconocido a nivel Perú y en Latinoamérica y ahora sí en el mundo. Pero para mí siempre Gastón fue el gran referente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo crecí en la época en la cual salían todos sus libros. Él tenía tomos que hacía con un diario, el diario más importante del Perú. Entonces hacían tomos de cocina, libros en los cuales yo los coleccionaba. Y tal vez fueron mis primeras lecturas de cocina, de ver recetas. Y que para mí completamente deslumbraban por en ese 2006, 2005, 2004, las presentaciones, todo, ¿no? Y también en ese momento era donde más despegaba, ¿no? En el camino he conocido a cocineros, colegas, amigos y personajes admirables que los respeto y los admiro mucho. Pedro Nélez Chiafino, Jace Berkemé y Jaime Pesá, que son grandes cocineros, amigos. Micha, José del Castillo también. Pero, digamos, como referente de infancia, por el momento que me tocó vivir en la época y lo que yo tenía como para poder verlo como evidencia y como referente era Gastón, ¿no? Y por su mensaje, ¿no? El mensaje, el ver cómo visionario la cocina peruana la llevó donde la tenemos hoy en día disfrutando y que sigue el camino trabajándose para crecer y seguir haciéndolo mucho más fuerte, ¿no? Tú, en este poco de tiempo que estamos conversando, haces una mención en el tema de cocinero y no chef. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo te lo digo como saider del tema gastronómico, pero ¿por qué haces esa diferencia y no eres chef o cocinero? Porque creo que también el ser chef es un puesto, es un momento, depende de lo que uno elija. Y ser cocinero es, toda tu vida vas a ser cocinero, ¿no? Toda la vida eres un oficio, es un artesano. Entonces, toda la vida eres cocinero. Puedes ser cocinero y no ser chef, ¿no? Porque el chef es un momento, es un, digamos, un puesto, una jerarquía, ¿no? Es mundialmente muy común decir, yo he estudiado para chef o yo soy chef, pero ya cuando estás en el rubro interiormente, como dices tú, tú de afuera y uno de adentro, en verdad como tal nos vemos como cocineros, ¿no? O sea, yo al menos le doy mucho mayor enfoque y mucho mayor presencia a la parte de oficio, que es el ser cocinero, que es ser chef, que es un momento, ¿no? Porque puedo ser cocinero y puedo ser empresario, ¿no? Y no necesariamente puedo ser el chef. Entonces, creo que la palabra chef en el tiempo se ha ido un poco globalizando y se le ha ido segmentando a todo el mundo es chef. Por eso que también, a ver, no es que sea yo muy creyente de que por una palabra confundas a generaciones, pero sí de alguna manera logra hacer, o sea, o se vuelve un poco confuso cuando un chico de 18, 19 años se dice, sí, yo soy chef o yo he estudiado para chef, ¿no? Porque te das cuenta, pues, de que realmente todavía no tiene la preparación ni el recorrido para denominarse chef, ¿no? Claro, sí. Mejor es reforzar el hecho de que seamos todos cocineros, que sí lo somos, pues, ¿no? El de 18 años es cocinero, como el de 50 años, como el de 30, como el de 20 y tantos, ¿no? Ahora, tú que has vivido toda esta época del crecimiento del bien gastronómico en el Perú, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando, no, tú, desde dentro del rubro como cocinero? Bueno, digamos, yo como en mi adolescencia, donde se empezó, pues, el fervor del boom, ¿no? Yo, de alguna manera, me he desarrollado como cocinero y en el ambiente del rubro astronómico con muchas batallas ya ganadas y luchadas por otras generaciones más antiguas, ¿no? O sea, por eso cuando tengo la oportunidad de conversar con un cocinero de generaciones mayores es donde, con esa admiración y ese respeto, porque son ellos los que han tenido en ese momento distinto, un escenario distinto, un campo distinto al que tenemos hoy en día, en el cual nos desenvolvemos con más libertad, con más seguridad, porque hace 20 años era muy raro o impensable que el ser cocinero y hablar de la cocina peruana resultaba algo como para enorgullecerse, ¿no? También yo he crecido, me ha tocado la generación de crecer con seguridad, con orgullo y con un poco más de libertad y yo lo he podido transmitir porque, claro, yo también abrí mi primer restaurante súper joven. Entonces, de alguna manera, si no hubieses existido ese inconsciente de una seguridad de que la cocina peruana y que los cocineros peruanos podemos hacer las cosas bien, la cocina peruana es aclamada y todo lo demás, de repente otro hubiese sido mi destino o estaría en otro lugar, ¿no? Entonces, la evolución sí la he vivido porque, de alguna manera, he crecido, digamos, en esta etapa en la cual ya el boom daba unos frutos de orgullo, seguridad, tranquilidad, reconocimiento a nivel mundial y yo creo que más bien es más responsabilidad de nosotros hoy en día tratar de conservar ese mensaje inicial y de que no se distorsione y que se vuelva un circo, sino que se trate de construir porque todavía falta mucho por construir, falta mucho por construir, falta mucho por reconocer el trabajo de la gente en el campo, los pescadores artesanales, agricultores, todos los que están detrás también de la cadena productiva y que, bueno, hacen que nosotros hayamos tenido todos los flashes en algún momento, pero que luego simplemente no se reconozca la labor de los que están detrás de todo ese trabajo o de esa cadena productiva, ¿no? Entonces, yo creo que todavía falta construir eso, ¿no? Falta mejorar la industria, ¿no? Mejorar un poco las disciplinas que están alrededor de la industria y ahí hay mucho que hacer todavía, ¿no? La profesionalización de la gastronomía es nueva, por así decirlo, en tu comida, ¿no? Y está en pañales todavía, estamos en pañales para profesionalizarlo. Si bien ya hay algunos destellos y algunas muestras de profesionalismo, yo creo que todavía falta, ¿no? Y hay campo y oportunidades para todos, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Que no es que se ha acabado, sino que hay mucho más por hacer. Sí, creo que conversaba con Rodrigo, justo Rodrigo Eues de La Cocina TV, mencionaba eso, ¿no? Que para muchas personas pueden creer que la gastronomía llegó a su cúspide, la gastronomía peruana, pero recién están iniciando la balón. Entonces, eso es lo bonito que hay bastantes exponentes, tanto del lado empresarial como del lado de cocineros, que pueden nutrir esta industria y que vamos a seguir teniendo como entrevistados. Exacto, ¿no? Hay una renovación también de energía, ¿no? Y una posta que se va sintiendo cada vez más frecuente, ¿no? Digamos, una pasada de posta, ¿no? De generación tras generación, ¿no? Obviamente, cada posta que nos pasan es con mayor responsabilidad porque hay que cuidar algo que otras personas han trabajado y le han metido horas, años y mucho tiempo y mucha dedicación, ¿no? Y que uno tiene que tener, pues, la altura, estar a la altura para poder desempeñarlo tan igual o mejor incluso, ¿no? Ahora, tú hiciste la mención de que estabas como joven niño enfocado en el tema gastronómico, viniste a Lima, estudiaste y te profesionalizaste o, bueno, bajaste la técnica de desemprendizaje y después hiciste algo que tal vez no muchas personas ferían, ¿no? Emprender sin ni siquiera haber tenido una experiencia o iniciar tan joven, ¿no? Sí. ¿A qué emprendiste? A los 23. Igual yo tenía cinco años de, digamos, de práctica o de experiencias en otras cocinas, ¿no? Porque yo terminé la carrera muy joven. O sea, la carrera de astronomía en mi época son tres años, ¿no? Incluso había una de dos años. O sea, tanto era así que mi familia me dijo, estudia la de tres porque si estudias la de dos, vas a terminar tu carrera con 18 años. Porque yo la terminé con 19. Y ya incluso estando en la escuela, uno ya podía hacer prácticas y podía tener algunos primeros pasos de prácticas, preprofesionales, pero que a la larga, o sea, en la práctica son, es trabajar en un, es como ser un ayudante de cocina o un practicante, ¿no? Pero ya tienes labores de cocinero principiante, ¿no? Como pelar, limpiar, por ahí que te cuiden hacer un aderezo, pero de alguna manera ya tienes un primer contacto con esa realidad. Entonces, yo terminé muy joven, pero practiqué, trabajé desde los 19 años, entonces más o menos 19, 20, 21, 22, 23, esos años sí los pude de alguna manera trabajar como experiencia externa, ¿no? Que hubiese sido más, también te diría que sí. O sea, si hoy día me preguntas, hubieses emprendido o seguido trabajando para otros, nutriéndote o capacitándote más. ¿Sí? Te hubiese dicho, sí, podría haber trabajado hace tres años más, cuatro años más, no lo sé. En ese momento se presentó esa oportunidad, se presentó esa, se alinearon de alguna manera los astros para que me nazca esa iniciativa de emprender y así fue, ¿no? Entonces, a los 23 años pasé de ser el cocinero, digamos, dedicado netamente al oficio a también ser una parte emprendedora empresaria que era muy importante y que en el camino me fui dando cuenta de la decisión que había tomado, ¿no? Que era poner un negocio, poner un restaurante, ¿no? Claro. Creo que, o sea, algo que siempre vemos en el canal es de que la primera opción de emprendimiento que tiene un peruano es la gastronomía, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia al Charta del Coven y al emprender, ¿no? ¿Qué aprendizajes tuviste en esa etapa inicial de emprender? Bien, o sea, definitivamente la gastronomía te permite desarrollarte en diferentes disciplinas, ¿no? Y tienes muchas ramas que puedes elegir, ¿no? El restaurante o un negocio en torno al servicio, ¿no? Como una cafetería, un restaurante, un bar, son derivados, ¿no? Pero también te puedes dedicar a la industria alimentaria, a asesorías, a catering, a eventos, a la misma docencia. Hay marcas y empresas transnacionales que contratan staff de cocina para, qué sé yo, desarrollar recetas, etcétera, ¿no? Entonces, en mi cabeza siempre estaba, que tal vez puede ser la que muchos cocineros compartimos, es la de que siempre añoramos el deseo de tener un restaurante, ¿no? O un lugar donde podamos mostrar nuestra propuesta. En ese tiempo, yo decidí abrir el restaurante porque tenía todo eso, ¿no? La convicción y sobre todo las ganas, ¿no? La energía y la emoción y la motivación de hacerlo. Entonces, yo me lancé a la piscina junto con Tanía para hacerlo porque era lo que nos movía en ese momento, ¿no? Tal vez no habíamos desarrollado tanto una parte empresarial, pero, digamos, nuestra capacidad de motivación, yo creo que fue la clave para poder luego aprender con un montón de errores, ¿ah? Un montón de faltas y de desconocimiento, pero que nos sirvieron como lecciones de vida para tanto verlas como fracasos, para poder superarlas y seguir profesionalizándonos o seguir creciendo como empresarios, emprendedores y personas también, ¿no? Todo es un aprendizaje en esta vida. Si te pudiera preguntar, ¿cuáles fueron esos retos iniciales que tuviste a la hora de abrir CBRs? ¿No? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles te dieron en la mente que tú hubieras dicho, creo que eso no pasó? A ver, lo que sí, siempre tuve los pies en la tierra y en el suelo. Por lo menos nunca pretendí dar, o no solamente dar, sino pretender hacer algo más de lo que estuviera dentro de mis posibilidades. Hablo en todos los aspectos. Yo, de alguna manera, el restaurante lo montamos con el presupuesto que teníamos. Y si bien la parte financiera, yo creo que es la parte más importante que hoy en día lo puedo ver, es una, bueno, en los últimos años ya también de experiencia, pero la parte financiera era algo que en ese momento no le dábamos tanta importancia, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un gran reto, ¿no? El saber manejar las finanzas, el entender el profesionalismo, la industria, la gastronomía, para verlo como un negocio. Entonces, de que no solamente es la pasión y lo romántico de saber cocinar y qué rico es tu plato y qué bonito se ve, sino que hay todo un tema detrás de finanza, de contabilidad, de legal, en fin, todas las disciplinas alrededor de un negocio que son muy importantes verlas. Y luego, ¿qué otros retos cuando emprendes así joven y chiquito, no? Es que tú tienes que hacer de todo. Eres un todista, ¿no? Y eso a la larga te da herramientas que te van capacitando personalmente para poder enfrentarte luego a otros retos más grandes, ¿no? Por eso que hay muchas cosas, lecciones positivas que te da o que me ha dejado a mí el hecho de haberlo hecho de esa forma, ¿no? Porque no la tuve tan fácil y me costó, digamos, poder hacerla, ¿no? Entonces, creo que los retos van más por ese lado, ¿no? Luego, obviamente, yo llegaba y en una escena astronómica limeña en ese tiempo donde los restaurantes que abrían eran grandes, rimbombantes y de mucha inversión, nosotros éramos pequeñitos, pero creo que justamente eso fue el diferencial, ¿no? Del resto de que habrían grandes restaurantes, diferenciarte porque habría uno chiquito en Barranco donde era una pareja joven con una buena propuesta, un buen servicio, tal vez no el perfecto, no hay cinco tenedores, pero te atendían con cariño, te reconocían, te sonreían, te atendían cariñosamente. Yo creo que eran elementos que le sumaban a nuestra propuesta. de inicial, entonces creo que sí, ¿no? El aprendizaje ha sido muy grande y los retos también a la altura de justamente llegar a ser nuevos, no tener, en ese momento, olvídate, que era marketing, ¿no? Para mí no existía el marketing, mi marketing era que la gente venga a probar mi comida y a ver qué le pareciera, ¿no? Y hoy en día sé, pues, que hay agencias y que se invierten en marketing porque es muy necesario para garantizar o para por lo menos encontrar un buen en relación de un plan de negocios o en relación a la comida, ¿no? Claro, y me gustaría preguntarle también ¿cuáles crees que han sido, o sea, en esa etapa de emprendedor que han sido esos destellos que tú hayas visto y que tú hayas pensado? Creo que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, sobre todo el saber que lo que hacíamos nos hacía felices, ¿no? Luego, ver que el público reaccionaba positivamente, ¿no? Había clientes frecuentes que valoraban, ¿no? Y como te digo, el no ser conocidos en la lima gastronómica de ese entonces y al ver que la prensa, gente relacionada a la cocina, a la industria, te miraba a ver, te empezaba a apoyar, te empezaba a frecuentar, eran señales que te decían hoy estamos por buen camino, estamos haciendo bien las cosas, ¿no? El propio Gastón en algún momento apareció a apoyarnos, como yo creo a todos los de mi generación o a todos los emprendimientos que él puede apoyar los va a apoyar siempre porque de alguna manera es un gran gestor, ¿no? Y un gran generosidad en ese aspecto, una persona generosa que abraza y comparte siempre en beneficio de la cocina peruana, ¿no? Entonces, en su momento, digamos, Gastón no me conocía, no lo conocía yo a él, o sea, personalmente, ¿no? Pero que haya tenido ese gesto, que nos hayamos podido conectar mostrándole mi restaurante y todo lo demás, para mí, pues, eran indicadores de que hacíamos las cosas bien, ¿no? Y luego, en el camino, durante los 10 años que estuvo Cibariz, aprender un montón, ¿no? Como emprendedores, muchísimo, o sea, te podría decir, hay una cantidad de anécdotas y una cantidad de historias que están ahí y que nos han servido para también saber dónde estamos ahora, ¿no? Creo que, a la final, Cibariz fue como tu máster en emprendimiento, por así decirlo. Sí, lo es, lo es, y es una marca a la que tenemos mucho cariño, Tenly y yo, y que es una marca que sigue vigente, ¿no? Que si bien en un espacio físico no existe, hace poco hemos hecho un evento con Jaime Pesac en Quintos Grados, llevando la marca Cibariz, porque al final, 10 años, un restaurante que dure 10 años no es fácil. Nosotros hemos superado la clásica, ¿no? Si sobrevives el primer año, ya, este, pero no te olvides que el tercer año es el clave, ya, superamos el primero, le dijimos, pucha, el tercero, qué difícil será ya, superamos el tercero, uy, ya, ya estás, el quinto año, pucha, que el quinto, superamos el quinto año, hemos superado una pandemia, todo, y si bien, espacio físico, como te decía, Cibariz no está ahorita actualmente funcionando, es por temas más de tiempos, porque existía una mudanza de por medio para un local que al final estamos ahí todavía viendo, pero también uno pone sobre la mesa las prioridades o las cosas que nuevamente le motivan, ¿no? No estamos en el 2013 donde la motivación era ser Cibariz o donde la motivación era poner en marcha ese proyecto, ¿no? Las cosas van cambiando y eso no quita que vaya a desaparecer el sueño de volver a ser Cibariz, ¿no? Porque uno nunca sabe, uno nunca tiene que cerrar por completo una puerta, sino dejarla siempre como entreabierta porque puede ser que en algún momento lo retomes y yo estoy convencido con esa convicción cuando tenía 23 años de que iba a funcionar el restaurante y nos íbamos a matar por hacerlo, pero en realidad estoy convencido de que Cibariz va a volver va a volver a más maduro y va a volver a tener ese impacto que tuvo en su momento, ¿no? Creo que es súper importante que es el tema de, al menos como yo lo siento, de que no solamente creaste un restaurante, ¿no? No solamente crearon un restaurante, sino crearon una marca y creo que eso está por el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees que han sido que son esas diferencias entre crear una marca y crear un restaurante, ¿no? Pero está lleno de restaurantes. Correcto. Pocas marcas. Pocas marcas, poca identidad, Pocas conceptualización, algo que también en el tiempo lo fuimos aprendiendo, ¿no? De hecho, Cibariz tenía mucho potencial por el nombre en sí, por lo que significaba, por todo el contexto que la palabra misma traía, ¿no? Pero que era algo que nosotros no habíamos desarrollado, o sea, francamente no es que nosotros hayamos hecho un estudio y unas sesiones de ADN ni nada, ¿no? Era más que nada cocina, nombre y empezar a atender y empezar a trabajar. En el tiempo nos dimos cuenta de que, claro, había una potencial marca creándose y cuando le pusimos también la bajada de nombre o esta característica de cocina libre que, bueno, yo creo que fui uno de los primeros, no me gusta atribuirme, como que yo fui el único y primero y gracias a mí, pero el usar esa frase cocina libre fui creo uno de los primeros que lo utilizó en ese momento, no, que más o menos fue en el 2015 porque nosotros en el 2013 cuando abrimos era Sibaris y abajo decía Restobar porque era muy como, era Barranco, era de noche, era más que nada enfocada en la noche y el bar y que nos pusimos Restobar pero no nos identificaba y esa fue tal vez la primera vez que tuvimos como ese divorcio entre no sentirnos cómodos con lo que expresábamos y con lo que decía el nombre, por eso es que en el 2015 le hicimos un rebranding al nombre, le cambiamos la letra, le cambiamos la estructura del logo y apareció Cocina Libre porque buscábamos, al final creíamos que nuestro espíritu era libre, que si bien era una cocina de autor, el autor es de uno y siempre hablábamos que era un equipo, que no me gustaba que solamente yo me llevara el reconocimiento del trabajo de los platos sino que había un equipo detrás de ellos, por eso la Cocina Libre, una cocina sin etiquetas, donde podamos abarcar diferentes técnicas, diferentes cocinas, que recibamos influencias del mundo, el Perú al final es eso también, entonces la cocina de Sibaris era Cocina Libre porque tenía un ADN y un corazón peruano, pero que se alimentaba, se nutría y viajaba por el mundo rescatando sabores porque claro, durante todo ese tiempo también me empezaron a salir viajes, yo ya había viajado antes por mi familia, entonces de alguna manera lo que mayor resumía, la palabra que mayor resumía lo que éramos y lo que hacíamos era Cocina Libre y creo que tuvo mucho impacto y hoy en día me da gusto ver muchas más propuestas nuevas que se anclan y que se ven identificados con este concepto de Cocina Libre y ya no la famosa Cocina Autor o Cocina Creativa o qué sé yo, pues este, Cocina, antes le llamaban Cocina Bourmet, qué sé yo, ha ido variando infinidad de sus nombres pero me da gusto que hoy en día la Cocina Libre se haya un poquito como que multiplicado, ahora quiero hacer doble clic de algo que han mencionado que tal vez lo dejé pasar es de que han hecho muchas colaboraciones entre el chef, es algo que tal vez al menos desde mi perspectiva hasta hace algunos años no era muy común o era como que no se veía mucho creo que el cocinero o el dueño de un restaurante es muy si mi negocio funciona tal vez tuyo o no y voy a hacer que el mío funcione, exacto ¿cómo entró esta colaboración entre la escena gastronómica y el bienvenido? a ver, yo creo que es consciente e inconsciente a la vez yo creo que eso es algo que nos es la magia que la Cocina Peruana tiene de cara al mundo como una virtud como una fortaleza y yo creo que como algo que nos diferencia del resto como dices tú yo probablemente no conozco la realidad de otros países como no sé pues Colombia Argentina, Chile pero sí sé y tengo muy presente algún mensaje que en algún momento una persona extranjera periodista extranjera si no me equivoco chilena me dijo ustedes tienen esa fortaleza y esa virtud de unirse de colaborarse mutuamente y apoyarse mutuamente en pro de la Cocina Peruana como que si existiese un Olimpo donde está la Cocina Peruana y donde todos podemos hacer lo necesario para que eso funcione y es verdad porque de repente en otros países están perdiendo el tiempo o están discutiendo por quién hace la mejor cosa y como dices tú oye yo mira descubrí tal producto y el del costado no, no te lo vendo no te digo de dónde lo traje o compito tanto que te perjudico a ti yo quiero que me vaya bien solamente a mí ¿no? acá ese chip y nuevamente vuelvo al origen de que considero que quien nos inculcó inconscientemente o conscientemente no lo sé ese mensaje de compartir de ser una sola cocina un solo frente un bloque un ejército fue bastón y creo que estas colaboraciones o estas sesiones de cocina que se están multiplicando también por Lima justamente responden a eso ¿no? es como una consecuencia de algo de un mensaje que ya ha calado y que todas las personas que hoy en día tienen un restaurante tienen la facilidad de ¿qué te parece si cocinamos mañana juntos? bueno mañana o otro día juntos o Francesco te invito a cocinar acá así como yo muchas veces Juanito vente para acá en fin y lo bonito es que hay reciprocidad así como cuando a ti te invitan y eso es un gesto de agradecimiento y un gesto de gracias por abrirme las puertas de tu restaurante para yo poder mostrar mi propuesta a otro público pero probablemente mi restaurante esté en Barranco y que me inviten a un sitio en San Isidro por más cercano que puedan estar son públicos diferentes entonces ¿cuánto beneficia el hecho de que alguien de Barranco pueda tener la oportunidad de estar por una noche que le hagan marketing que le hagan publicidad por una noche en un restaurante en San Isidro es una locura es súper beneficioso entonces eso de ahí no tiene precio y es uno de nuestros ingredientes mágicos como cocina peruana que nos destaca que nos diferencia y que yo he visto que cada vez lo replican más en otro lado del mundo en otro lado de Sudamérica ya incluso el mensaje de los últimos años que he visto es cocina latinoamericana ya no es tanto peruano sino ya tratar de como latinoamericanos unirnos y conectarnos más entonces yo creo que se vienen por ahí cositas interesantes porque Latinoamérica unida también es muy fuerte de cara al mundo ya tenemos la mejor cocina que Central haya sido nombrado el mejor restaurante del mundo según los 50 best que la gente de Chile la gente de Argentina de Colombia se sientan orgullosos por esos es un gran gran logro porque lo lógico sería decir no por qué ellos y por qué no nosotros yo he visto cómo celebran cocineros colombianos argentinos chilenos el éxito de los peruanos y esperamos que en un momento cuando les toque a ellos también nosotros sentir orgullo y felicidad porque otros países también logran el objetivo de llevar su cocina a la cúspide al olimpo de la gastronomía mundial me gustaría preguntarte después de todo este aprendizaje a lo largo del tiempo con Sibaris todavía seguía viva la chispa de emprender ¿no? ¿qué proyecto surge después de Sibaris y qué opinieras contarle? Sí bueno en verdad yo creo que siempre va a existir ese genio emprendedor en mí viene de familia también mi familia ha sido emprendedora también si bien han trabajado también en algún momento para otros pero lo que yo recuerdo es mi familia mis abuelos todo mi papá mi mamá es trabajar en empresas familiares en emprendimientos familiares por eso también creo que tengo esa visión ¿no? que no es tanto de repente el común decir si yo estudio y voy a trabajar en una empresa tener mi suelo mi gen siempre ha sido y creo que mi camino va por ese lado ¿no? bueno el año pasado abrí perdón etcétera después de Sibaris abrí etcétera donde estamos acá en este café que justamente era un segundo emprendimiento distinto porque esta vez era ya con socios ¿no? con socios que si bien son amigos que iniciaban en esta industria era un poco también un nuevo reto ¿no? saber cómo comportarse distinto porque ya no la decisión la toma uno solo sino se tiene que conciliar consensuar pero de alguna manera lo más importante ahí cuando tiene socios es saber identificar qué roles tiene cada uno ¿no? y es fundamental que los roles sean claros desde el comienzo para que la relación sea lo más saludable posible ¿no? porque una sociedad es como un matrimonio tal cual los tiene que conocer te tiene que saber bien y tienen que identificar los roles y de cada uno ¿no? entonces el año pasado abrí un café diciendo abrir un restaurante pueden ser muy parecidos porque hay un servicio por medio pero la dinámica los procesos son totalmente distintos ¿no? por eso la atmósfera todo el horario de trabajo y de alguna manera quisimos también abrir un café que tiene pastelería que tiene panadería por eso se llama etcétera ¿no? porque tampoco no es encasillado solamente a café porque yo soy un amante de tomar café y todo y en el camino he ido aprendiendo ¿no? he aprendido muchas cosas sobre el café sobre la panadería la pastelería o la propuesta en sí de comida salada que es un poco lo que seguimos acá también ¿no? que es muy distinta a un restaurante como Sibaris o lo que puedan venir entonces creo yo que diversificar dentro del mismo rubro dentro de la misma rama de tener negocios alrededor del restaurante un café nos animamos entonces ha sido un reto y un aprendizaje también bonito hemos cumplido un año el mes pasado en abril y de alguna manera estamos contentos trabajando siempre arduamente para seguir mejorando para seguir capacitándonos para seguir creciendo porque este negocio como muchos es de largo aliento ¿no? no es de la noche a la mañana y ahí es donde está la diferencia ¿no? el tiempo la dedicación la perseverancia que uno tiene y la tenacidad sobre todo cuando las papas queman o cuando las cosas no van bien de seguir convencido de que lo que estás haciendo es lo correcto y no dejarte torcer el brazo o tirar la toalla antes de tiempo ¿no? eso como emprendedor y como mi jefe emprendedor sigue y yo sigo queriendo más y por una ambición de básicamente mostrar lo que vengo haciendo y lo que me gusta es poner en marcha el proyecto Alegría ¿no? Alegría que es la picantería pirana la picantería norteña que es un proyecto que tengo hace tiempo incluso ahí nomás cerquita de la pandemia lo tenía listo por hacer las circunstancias también no se dieron normal por algo pasan las cosas y que hoy en día ya estoy también a punto de hacerlo realidad ¿no? ya estamos en la etapa de búsqueda de local de construir un poco lo que es el espacio físico y en base a eso pronto tendremos noticias de alegría ¿no? un concepto del cual le tengo mucho cariño te contaba que era de suyana de piura y no hay nada más hermoso que rendir el homenaje a tus raíces al final nos debemos a eso nos debemos a donde venimos y si yo puedo retribuirle o si yo puedo de alguna manera también una cocina que a mí me hace feliz ¿no? por eso también alegría porque es una cocina que me trae momentos alegres de recuerdos al probar un seco chabelo probar un tamalito verde un ceviche estilo norteño piurano todo eso una chila de sentimientos de recuerdos de deseos de ilusiones es aterrizarlo en un negocio que es una picantería que se va a llamar alegría ¿no? y eso es lo que llene ahora pero la manera de emprender esos negocios tanto etcétera como alegría es muy diferente a la con la cual tú tenías cuando tenías 23 completamente mucho más maduro con una visión distinta también una visión más empresarial más de negocio con socios que como te decía es distinta la dinámica pero sobre todo más maduro más maduro porque es la parte que yo rescato de eso y la parte donde yo trato de seguir también aprendiendo porque yo me junto con socios y aprendo de ellos porque son personas que también tienen conocimientos también tienen formas de ver la vida y que uno mismo las puede ir aplicando en la suya ¿no? entonces esa es un poco la diferencia si bien cuando estás solo puedes tener la libertad completa la decisión completa pero de alguna manera cuando compartes el proyecto con alguien más que tiene una visión similar a la tuya también tienes donde recurrir a buscar una segunda opinión a buscar una segunda visión y eso también suma y es muy bonito ¿no? ahora me gustaría hablar en Alegría también ¿no? y en ¿cuál es la propuesta que quieres tú mostrar con este nuevo restaurante? bueno Alegría es un proyecto muy hermoso y el cual le tengo mucha ilusión es un proyecto que es básicamente un homenaje a de donde vengo ¿no? como te contaba de mis raíces que como cocineros también nos debemos a eso ¿no? y retomar todos esos recuerdos esa mochila de recuerdo de ilusiones que me hacían feliz que me ponían alegre al probar un tamalito verde un seco cabrito y de alguna forma eso de ahí es lo que me dio el pie de poder armar este proyecto ya como un negocio ¿no? entonces para mí significa muchísimo es una picantería porque la picantería es la base y el origen de todas las cocinas regionales en este caso en Piura hablando particularmente de donde vengo es donde se forjaron las recetas donde se forjaron las grandes cocineras empíricas pero que cocinaban para campesinos y donde nizaban y donde preparaban estos platos maravillosos en sus casas picantería porque hay mucho cariño hay mucha picardía se hizo picante a base del ají entonces toda esa historia toda esa cultura también que se respira a través de una picantería es ponerla acá en Lima ¿no? porque lógicamente lo que busco yo es en Lima tener una embajada rendir un homenaje a una picantería como fuera en Catacaos como fuera en Arena como fuera en Chulucanas en Suyana mismo ¿no? y tratar de rendirle su homenaje ¿no? a la vez también incluir todo ese profesionalismo alrededor ¿no? es decir darle una puesta en escena mucho más importante ¿no? cuidar el detalle del servicio la ambientación la cocina entonces darle un valor agregado a una experiencia de una picantería y que se vuelva por qué no un referente acá en Lima ¿no? ese es un poco el anhelo y el deseo que tenga lo que me llama la atención de esta propuesta es esta manera de llevar al siguiente nivel en la cocina regional ¿no? es algo que poco a poco se está viendo acá en Lima y sí me gustaría que nos pudieras dar un poco más de contexto sí digamos es algo que está sucediendo mucho es algo que también no quita lo otro cada uno decide hasta qué nivel llegar con su negocio o su restaurante ¿no? esa es decisión de cada uno en este caso darle ese upgrade o subirle el nivel en cuanto a no necesariamente hablamos de precio sino de experiencia en sí es un poco también reconocer y darle importancia a todo ese legado y a ese trabajo de las personas que no lo lograron o los que no pudieron hacerlo por diferentes motivos y está sucediendo cada vez más en Lima si bien es una capital y que eso también pueda servir de ejemplo para que se replique y se tome como inspiración para las mismas picanterías o restaurantes que están en regiones ¿no? un claro ejemplo es Arequipa Arequipa es una gran región llena de picanterías y de cultura gastronómica y que si bien en Arequipa mismo tienen grandes picanterías y grandes embajadores y casas donde preparan la cocina tradicional arequipeña lo que buscamos nosotros con alegría es exactamente lo mismo tratar de poner en valor la cocina regional purana la cocina regional norteña cuando hablamos de cocina norteña automáticamente a la gran mayoría de personas se les viene a la mente saboroso se les viene a la mente un rico arroz con pato ingredientes ¿no? y lo maravilloso es que también por más cercanas que estén en estas regiones también cada región tiene lo propio y lo suyo que se diferencia del resto y eso es algo muy importante también rescatar poner en valor o sea evidenciarlo porque el seco chabelo el majado de yuca son platos bien regionales puranos cuando vas a Chiclayo o La Mayeca en este caso como región ya no los ves y ves otros platos empieza a aparecer el espesado el apatadito y otros platos deliciosos yo que recuerde hoy en día tal vez ya es difícil de diferenciar pero históricamente en Piura no se utilizaba el zapallo loche o el loche como le dicen porque el loche era mucho más del La Mayeca y por eso es que el arroz con pato en La Mayeca y la mayoría de platos lleva loche en Piura no era muy común hoy en día sí que vas y te dicen sí con loche y cocinamos con loche pero en verdad en loche no es regional piurano lo utilizan porque ya ahora llega pero originalmente era mucho más común que la diferencia de plato del arroz con pato en Piura el arroz con pato en Lambayeque en Tumbes o en La Libertad varía justamente por utilizar más o menos ingredientes que cambian el plato la chicha de jora en Piura es buenísima es más Piura es la región que mayor consumo por persona hay de chicha de jora a nivel nacional entonces somos una región rica en cultura en costumbres y con alegría buscamos eso poner en valor y por qué no también generar una trazabilidad generar una cadena de valor productiva reconociendo desde el productor el chichero la chichera y también poder recomendar mi sueño es incluso cuando habla alegría es ver de qué manera podemos generar un puente no solamente de conexión con picanterías hacer estas colaboraciones abrirle las puertas a las picanteras de Piura que no tienen la oportunidad de venir a Lima a cocinar que vengan a Alegría que sea como su casa que sea como su lugar de encuentro para poder mostrar a la población limeña y que probablemente haya muchos con muchos paisanos piuranos chiclayanos y que disfruten al final eso es un poco lo que me motiva y lo que me tiene muy motivado en hacer y a las finales creo yo o sea yo veo que la cocina regional en Lima es un puente para poder trasladar la mayoría de comensales que hay en esta ciudad hacia las provincias que muchas veces son escasas de turismo de visitas o de diferentes situaciones pero creo que al tener un primer acercamiento con un restaurante que brinde un producto regional te va a permitir poder explorar mucho más a detalle yendo a la preguncia tal cual y una vez lo escuché a Micha a Mitsuharu de Maido decir algo que me quedó muy grabado la próxima o una de las próximas revoluciones gastronómicas en Perú tiene que ser la cocina regional y hablamos de todas las regiones posibles en el sur Arequipa Cusco de repente por ahí puede aparecer Tacna luego tienes toda la parte de la Amazonía la cocina regional amazónica que es fuerte luego tienes todo el norte que si bien acá en Lima la cocina norteña lo lambayecano está muy afianzado pero también tiene regiones como Piura Dumbes y Cajamarca también tiene gastronomía entonces ese mensaje de decir como lo escuché Micha que una de las próximas grandes revoluciones en el Perú está explotar más las cocinas regionales es algo cierto y algo que hace mucho sentido y mucha lógica porque cuando ya hemos superado esta barrera de mostrar la cocina peruana como una sola y ya el extranjero el de afuera nos ve como algo ya muy frecuente lo mismo de siempre ¿cómo le renovamos el catálogo? ¿cómo le renovamos las ganas de volver y de explorar algo distinto? yo estoy seguro que la mayoría de gente que dice cocina peruana probablemente lo relacione con 10 platos y eso nada más cuando existen cientos de platos y segmentados en regiones que están ahí esperando su oportunidad para poder mostrarse al mundo entonces así como la cocina Nikkei es una revolución que está muy vigente y muy fuerte y que se está afianzando no solamente a nivel Lima a nivel Latinoamérica y a nivel mundial yo creo que la cocina regional también va a tener su oportunidad de despegar y es muy importante encontrar actores y actrices en ese momento que se vuelvan embajadores que se vuelvan propulsores de estas revoluciones para que funcionen entonces ahí también hay una oportunidad y que esto se centralice también que cada región pueda tener la oportunidad así como Arequipa lo es y poco a poco ya el extranjero cuando habla de Perú también ya me empieza a mencionar Arequipa Cusco por lo que tiene la cultura viva o la cultura histórica en cuanto a Machu Picchu y todo el alrededor pero también tiene una gastronomía muy fuerte entonces también es trabajo de cada región como motivarse a lograrlo si la Arequipa lo logró todas las demás regiones lo pueden lograr y además es algo muy natural ya que en otros países la gastronomía no se centra solamente en la capital sino que está diversificada en diferentes regiones o provincias ese es un gran reto y que todos tenemos que ahí empujar el coche para que eso suceda y si lo podemos hacer desde tomando como una especie de pie de inicio desde nuestra tribuna y que luego eso sirva de inspiración o que sirva para que conjunto podamos apoyar a que las regiones crezcan es posible ya quedó demostrado que se puede si no no hubiese pasado lo que hoy vivimos con la gastronomía ahora me gustaría también preguntarte ya que desde tu perspectiva como cocinero y al tener bastante tiempo en el rubro conocer a muchos jóvenes también me gustaría que nos comentaras cuáles crees que son estos mitos que tiene un joven que quiere comenzar a estudiar gastronomía que cuando entra a la realidad no son así la más grande es que la ven como una última opción hay mucha gente que es como que ya por último me tocará ser cocinero eso es un poco no sé si lamentable pero sí que debería tomársele más en serio porque es un oficio y es una profesión tan importante como cualquiera o sea ser un buen cocinero y ser un buen artesano y un buen gastrónomo es tan valioso como ser un profesional que estudia una universidad entonces jóvenes que quieran estudiar cocina que lo hagan por convicción porque realmente tienen ese esa vocación por serlo segundo mito o que yo creo que todo el mundo se imagina que terminando la escuela van a dirigir una cocina o van a directamente irse a puesto claves grandes no la cocina tiene jerarquías y tiene digamos etapas donde línea de carrera y lo más importante es que sepan que al comienzo lo más importante es aprender ser aprendices ser imitadores o generarse referentes para de alguna manera poder al inicio tenerlos como ejemplo y que en el camino uno vaya formando su propia personalidad y su propia propuesta no hay en la regla no es así no puede haber excepciones pero la regla es que necesitas tener mucho tiempo dedicado a esa etapa de aprendizaje de ser aprendiz para que luego puedas dar un siguiente paso luego que es una carrera muy demandante y muy sacrificada tanto en tiempos como en diferentes físicos también hay que estar mucho tiempo parado se tiene mucho tiempo que trabajar con las manos estás expuesto al calor estás expuesto a cortes estás expuesto a muchos peligros que te pueden hallar físicamente entonces también es algo que uno tiene que considerar cuando se quiere dedicar a esta profesión porque de repente todo el mundo mira hoy en día a Virgilio o algún gran cocinero y lo ve en su etapa ya de de gestor donde ya está disfrutando pero nadie conoce o nadie le gusta ver cómo empezó y cuánto le costó llegar a donde está ahora y se quieren saltar toda esa etapa borrarla como se dice y decir no pero mira yo veo a Virgilio que está viajando por el mundo o veo a Jaime que está pues tiene cinco restaurantes pero eso no es de la noche a la mañana probablemente hayan 20 30 años detrás de mil batallas y mil cosas que lo han llevado ahora poder disfrutar de eso entonces es muy importante que no se salten las etapas y yo creo que esas son las mayorías y luego sí yo creo que elegir bien una escuela donde no te mientan donde no te laven el cerebro o te ilusionen con algo que realmente no lo es entonces es difícil eso porque ya es meterse un poco con la academia pero yo creo que mientras más realista y más consecuente sean las escuelas mejores egresados vamos a tener para poder formarlos y poder tener un legado de cocineros en un futuro que nos continúen llevándolas a la academia digamos donde se encuentra o mejor posicionada ¿no? Y en base a tu experiencia también ¿cuáles crees que son esos valores esas habilidades actitudes también que debe tener un cocinero para poder llegar a trascender por así decirlo? Curioso un cocinero tiene que ser curioso tiene que preguntarse y cuestionarse siempre todo eso es muy importante no estoy diciendo algo que yo crea que sea mi autoría yo creo que también es algo que yo escuché y que yo lo puse en práctica y me ha servido el ser curioso es lo principal el ser también un poco ¿cómo se le dice esta? de alguna manera arriesgado ¿no? o sea arriesgarse también a conocer nuevas cosas nuevos ingredientes hoy día tenemos la facilidad de poder viajar también ¿no? salir un poco de nuestro ámbito local ¿no? y poder descubrir alguna provincia no hablo de viajar al extranjero ¿no? a veces viajes cortos como Marcona que está cerca acá al sur yéndote a Paracas donde tienes un lugar donde digamos como ejemplo poder digamos conocer y ser curioso y investigar viajes al norte viajes en la selva yo creo que un cocinador tiene que ser curioso tiene que también tener ese ese don de 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 querer siempre nutrirse en el conocimiento ¿no? que es un poco lo que nos nos va creo yo a marcar un poco la diferencia o nos va a ayudar a diferenciarnos del resto ¿no? porque al final a alguien le puede gustar más como corto la cebolla a ti te queda más bonita a alguien le queda menos bonita pero al final eso se va a ir a un un plato no sé temas técnicos podemos entrar en debate pero yo creo que los valores o las cualidades que un cocinador tiene que tener y también la ilusión ¿no? o sea yo te puedo decir pasión ¿no? pero la pasión la vas moderando en el tiempo y puedes ser muy apasionado y luego puedes ir regulándola y lidiéndola y lo mismo con la ilusión ¿no? la ilusión de que al final nosotros estamos como oficio abocados al servicio ¿no? y abocados a servirle a alguien algo de comer ¿no? la alimentación es eso todos los días nos alimentamos por necesidad y que si bien como cocinero le hemos llevado a un tema más de placer de placentero darle pues ese cariño como se dice y ese enfoque donde busquemos siempre pues la excelencia ¿no? ¿y cómo ves la realidad gastronómica en el Perú ¿no? ya que en medio de una entrevista también mencionaste que por temas de tu profesión has tenido la oportunidad de viajar ¿no? ¿cómo ves la realidad en el Perú actual? bueno yo creo que en todo momento tiene sus etapas difíciles todo el mundo tiene etapas de altos y bajos ¿no? hoy en día yo creo que sí hay una gran crisis de la masa laboral justamente porque da la impresión de que la clásica ¿no? tú escuchas o ves en las noticias o en los diarios que dicen falta de empleo pero cuando hay empleo muchas veces no hay la suficiente cantidad de masa laboral como para la oferta laboral para poder uno este como diciendo contratar ¿no? si acá uno diría pongo un cartel y lo pongo un anuncio y se busca cocinero la lógica te dice deberían lloverte muchos currículos o mucha gente interesada para ese puesto ¿no? sin embargo es difícil y muchas veces también lo que se consigue no está al nivel de lo que uno busca y ahí es un poco de análisis revisar dónde está fallando la ecuación ¿no? porque es el estilo de escuela he visto escuelas que en nueve meses o en un año te botan egresados con una visión una percepción muy equivocada de la carrera hoy en día también hay una facilidad porque claro ven la oportunidad de decirte yo soy cocinero pero me dedico a hacer videos en redes sociales y eso me da un ingreso y con eso estoy satisfecho no digo que sea la gran masa ¿no? pero sí yo tengo una gran hay una interrogación cuando digo pucha ¿dónde están todas esas masas de cocineros egresados? no te hablo de los que tienen tres, cuatro años de experiencia sino es ahorita en julio se gradúan 60 egresados de esta escuela A acá se gradúan 20 y en total tienes como 300 que se han grabado en diferentes escuelas ya cuando uno dice necesito cocinero ¿dónde están? no aparecen fácilmente como uno pretendería que aparezcan o como de repente la percepción es no, wow todo el mundo quiere ser cocinero ¿no? y en verdad hay una crisis ahí de masa laboral de calidad y también cantidad porque no están por lo menos cuando se les convoca ¿no? este creo que sí me siento que es una realidad muy importante y creo que que poco a poco se está evidenciando mucho más lo que hay como que este este gap entre lo que te promete un instituto y la realidad del mercado no solamente la gastronomía sino que creo que a nivel de educación en todo en todo el Perú claro tendríamos que saber cuántos de esos agresados se frustran o o se digamos anulan la posibilidad de continuar en esta profesión porque se se topan con una realidad muy dura o muy diferente a la que a la que les vendieron y prefieren y optan por tomar otro camino de ponerse a hacer otra carrera o ponerse a trabajar en otra cosa ¿no? entonces también hay que analizar todo eso ¿no? y yo creo que que sí ¿no? y es un problema que cuando uno lo comenta y lo lo conversa con colegas o gente del rubro y la industria es recurrente la misma problemática ¿no? no hay cocineros no hay pasteleros no hay panaderos y claro cuando hay entras especialidades incluso aún es mucho más difícil ¿no? panaderos pasteleros baristas o sea ampliando un poco las profesiones ¿no? alrededor de la gastronomía y bueno ¿no? eso será de repente una tarea para para investigar por qué sucede eso ¿no? porque hay una una falta de 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 masa laboral cuando hay tantas escuelas y hay tantos egresados ¿no? sí creo que eso eso puede estar interesante para un próximo video ahora me gustaría preguntarle también ya tanto tu experiencia como cocinero y como emprendedor ¿qué consejos le darías a las personas que al igual que tú ¿no? este comenzaron a estudiar este para ser cocineros pero les surge la idea de emprender ¿no? de mostrar su su cocina a los demás hoy en día el el franchejo con 34 años les aconseja de que antes de lanzarse a la piscina o o de emprender tengan que si no lo pueden propiamente ver de qué manera lo pueden eh obtener pero lo que hablábamos al respecto de las finanzas ¿no? tener un business plan un business case proyectado bien armado creo que en la base el ABC antes de emprender que si bien hay excepciones donde me pueda funcionar me puede haber funcionado a mí hace 10 años eh con 23 años y lanzándonos a la piscina con algo muy así empíricamente no necesariamente va a ser siempre igual entonces muchos muchos restaurantes o muchos negocios alrededor de la cocina fracasan justamente porque no se dan el tiempo de hacer primero un business case porque la percepción es de que no todo negocio de comida funciona el simple hecho de que yo lo abra ¿no? y desde el mes uno voy a empezar a vender lo necesario para no tener que eh tener un solo un solo sol de colchón para utilizarlo ¿no? es todo lo contrario ¿no? tienes que tener un business plan tienes que tener un escenario moderado conservador incluso pesimista para ver cómo se comporta ¿no? y otro consejo es preguntarse siempre a uno mismo ¿qué pasa si de aquí a dos meses no funciona? ¿no? esa es una pregunta que uno tiene que hacerse recurrentemente ¿no? plantearse escenarios negativos no con la intención de frustrar o de eh como dice pinchar el globo ¿no? sino con la intención de saber hasta qué nivel de resiliencia nivel de 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 tenacidad y de convicción tiene uno para ir por lo que quiere ir por lo que sea y lograrlo ¿no? si además en la parte empresarial ya que eh se he logrado conversar con varias personas eh no el error común que se repite es de que las personas piensan de que me emprende un negocio y conmigo mi ganancia puede ser no sé 50% o cosas así es todo lo que cuando vas a entrar te vas a chocar con una realidad muy dura si por eso el el control de de lo que gastamos y el control de lo que ingresa y esa química entre esas dos variables es vital para eh garantizar o para por lo menos tener una lectura más clara del negocio entonces es muy importante que se haga un business plan o un business case caso de negocio antes de querer emprender para que de esa manera podamos tener por lo menos un indicador porque no hay nada peor que estar en el medio del océano y no saber para dónde ir es un poco poniéndolo en analogía ¿no? o sea si solamente dices no yo quiero abrir un restaurante sin tener idea de lo que vas a gastar de lo que vas a hacer es una muerte anunciada bueno y la última pregunta también que quisiera hacerte es que ya hemos hablado en toda la entrevista pero ¿qué tendencias tú ves en el rubro astronómico a futuro? bueno la principal y espero que sea así lo regional lo que te decía de hecho tengo amigos que tienen restaurantes amazónicos arequipeños cusqueños norteños también y Alegría va a ser uno de ellos para mí la cocina regional tiene hoy en día mucha presencia y mucho potencial para desarrollarse en los próximos años como tendencia luego te diría que la cocina perdón los giros de negocio alrededor de la cocina como los cafés están multiplicándose mucho eso viene en tendencia fuerte las especialidades ¿no? cafés panaderías sobre todo donde le das un toque adicional ¿no? una diferenciación panes de masa madre que si bien ya se hablaba hace 5 o 8 años hoy en día están como en el auge ¿no? justamente en ese auge donde sucede entonces creo que es una tendencia que viene fuerte porque además con poco capital puedes empezar y lo otro que creo yo que es muy importante hablando del rubro gastronómico en general es que cada vez existen más operaciones negocios que necesitan de soporte técnico y soporte profesional en áreas entonces yo creo que es muy importante ahí identificar qué servicios yo puedo brindarles a estas empresas o a estos negocios que ya están funcionando que no necesariamente son míos pero que lo que yo le brindo es un servicio de asesoría ¿no? entonces las asesorías son muy importantes también hoy en día como tendencias en el rubro gastronómico a lo que un cocinero puede aspirar con conocimiento y con profesión pero luego en tendencias así de comida te diría eso te diría que volver a los orígenes sigue siendo algo muy fuerte que creo que va a dar mucho que hablar en los próximos años bueno bueno Francesco muchas gracias por esta conversación creo que las forjones que puedan ver esta entrevista van a poder aprender muchísimo y creo que va a ser como un baldazo de agua amplia y una inyección de adrenalina también para que puedan emprender en este rubro sí bueno que al final es una opinión propia y cada uno rescata lo positivo y lo que lo que no que lo descarte gracias a ti por la invitación por estar aquí por el habernos podido coincidir después de tiempo y nada encantado de poder siempre charlar de gastronomía de la cocina que me encanta de lo que viene de tendencias de proyectos y creo que al final es muy importante lo que tú le puedes como herramientas y de conocimiento a las personas que te ven que sigan los éxitos y que vengan mucho más muchas gracias 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 Víctor Chau